Hola, muy buenos días. Soy Raquel Cejas, delegada de la localidad de Las Armas. Bueno, en estos momentos, ya finalizando febrero, ya a partir del primero de marzo, se van a estar comenzando con las actividades de deporte en el Polideportivo Municipal. Se va a contar con las categorías desde el 2009, inclusive al 2004, en la categoría de fútbol infantil. Y después continuamente irá a comenzar hockey, todo lo que es en marzo. Y después, a finales de marzo, principios de abril, se va a estar comenzando con los talleres de cultura, que este año vamos a seguir con los mismos talleres del año pasado, taller de telar, de dibujo, de pintura, talleres de música, y posiblemente salgamos una pre-inscripción para algunos otros talleres más que se pueden incorporar. ¿Cómo decían? Sí, exactamente. El año pasado pudimos hacer el primer campeonato, digamos, a nivel, no sé si regional, decirte, ¿sí? Pero que sí que se pudieron colaborar y fueron muchas secuelas de fútbol. Un hermoso torneo que se realizó en el mes de septiembre y se hizo en forma conjunta con hockey, ¿sí? Con la actividad hockey, que anteriormente la actividad hockey también había realizado un torneo. Bueno, es una buena satisfacción porque siempre se invitan a las localidades vecinos y esto siempre fue en forma gratuita. Bueno, aquellos que no se han anotado en ninguna disciplina, tanto de deporte como de cultura, se deberían acercar a la delegación municipal en el horario de 7 a 13 horas, que ahí le vamos a realizar la inscripción. Solamente con la fotocopia de documentos y en lo posible ser acompañados por un mayor. Y aparte, el año pasado nosotros pudimos tener nuestra propia identificación porque pudimos obtener, tanto colaborando el municipio y a través de las familias de las armas que también colaboró, pudimos recaudar fondos y poder comprar nuestra camiseta, ¿sí? Para estar identificados como la localidad de las armas. Simplemente, bueno, quería acotar que ahora el próximo 4 y 5 se realizan los cursos populares en las armas y que invitamos a toda la comunidad y a los pueblos vecinos que nos quieran acompañar.